Yo también puedo tener de afectos el alma llena que donde nace la pena puede brotar un placer. Pues en todo hay a mi ver, dulzura con esplendor. El tigre tiene su amor, su cariño la paloma. La rosa brinda su aroma y hasta el cardo tiene flor. El tigre tiene su amor. Yo también puedo tener de afectos el alma llena que donde nace una pena puede brotar un placer. Puede brotar un placer. Puede brotar un placer. Cuentan que de tu rancho por la ventana que en traduitas las noches una luz más. Y hay quien por vía que este juro alma en pena, pobre alma mía. ¿Quién pudiera bicharla después que vendrá? Vas a ver si la misma no la dispreciar. Pobre alma mía. Pobre alma roca, que aumentar vas tu pena viendo su boca. Y quemando en sus ojos tus blancas alas. Que abatirá el enojo de sus miradas. Alpita buena, no vayas más al rancho de aquella hiena. Quédate aquí penando, cerquita mío. Que alguien ha de vengarte de sus desvíos. También los años le han de traer pa' que pruebe sus desengaños. Alpita buena, no vayas más al rancho de aquella hiena. Alpita buena, no vayas más. Pobre mi poncho viejo, ya lo estaba olvidando. Para que se aleara, lo he dejado extendido en el cerco y luego de una noche a la intemperie. Amaneció cubierto de rocío, húmedo de alboraba, húmedo y estirado, como si el viento se lo hubiera puesto. Pobre mi poncho viejo, ya lo estaba olvidando. Pobre mi poncho. 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 pero bien de serba si al lado de mi rancho no tengo chiquero ni en mi casa y perra entre y avicina la encontré dispierta pulpera es checaña que tengo la boca lo mismo que y esca yo tengo pulpero para que usted lo sepa la moza más linda que han visto los ojos sentuita la tierra con ella mi rancho y el cielo envidea pero pero eche otro vaso pa' ver si me olvido que he visto que he visto una huella que he visto que he visto ¡El mimado rosal de su jardín! ¡El mimado rosal de su jardín! ¡Ella y las maliposas buscamontes! ¡Y olvidan sus rosas! ¡El color de los labios! ¡Fue un beso que dio a una flor de ceibo! ¡El mimado rosal de su jardín! ¡El mimado rosal de su jardín! ¡El mimado rosal de su jardín! ¡Que no dan flores a mi voz! ¡Los árboles que no dan flores tan líquidos! ¡Y un nido es una flor con pétalos de plumas! ¡Y un nido es una flor color de pájaro! ¡Los árboles que no dan flores tan líquidos! 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 No teniendo jaula, Vidalitay, ¡¿A dónde ponerlo? ¡Le echen la guitarra, Vidalitay! Y él se quedó quieto Viti mío, mío, Vidalitai A la medianoche Viti mío, mío, Vidalitai Lo oímos cantar Pero al otro día Vidalitai Lo encontramos muerto Pobre Chingolito Vidalitai Ay, Vidalitai Y hoy mi guitarra Vidalitai Tiene nueva voz La del chingolito Vidalitai Vidalitai Y encima el verano Las ovejas esquiladas Se me hacen de juguete Por lo chiquitas y blancas El sol ya se va llegando A sudorada La creencia De validos Vidalitai 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 En el momento Vidalitai 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 Los buenos no tienen suerte porque éstas se dan los malos, unos nacen con estrellas y otros nacen estrellados, es lindo todo lo lindo, pero el mundo está cambiado. En la copa de los montes, como una oblea encarnada, la luna se diluía. Yo miré tu faz turbada, tus ojos relampagueantes, el calor de tus miradas. Y te di un beso en la boca, que te puso colorada, que te puso colorada. La noche blanca del uno, y yo en el silencio quieto. Estoy diciendo canciones, que el viento se lleva lejos. Ella aún no sabe que es ella, la que nombró en el silencio. Ella aún no sabe que encanta, la pena que lleva el viento. Yo se lo dije a la noche, ella lo oyó en el silencio. Y como era de noche, se le hizo dulce el ensueño. La noche blanca de luna, la vio temblar en su lecho. Ella no sabe quién canta, pero yo sé su secreto. En el río nativo, que ondula son los lientos. Navegan las balandras, tras ignotas estelas, la paz del infinito. Se ha dormido en las velas. Dócil como un esclavo, está sumiso el viento. Ellas surcan las aguas entre sombrosas quintas, donde crece el abue y el naranjo morocho, e inmóvil como un bronce en la pupa. Un jarocho resucita la fábula de las razas extintas. Los gajuanes auscultan el salvaje horizonte. Es tan hondo el silencio, que se escucha en el monte, el temblor de los astros, junto al ramaje umbrío. Y antes que el alba cante, por las indias colinas, empapadas de luna, las balandras cetrinas, tienen supersticiosas la piel azul del río.